Yo tengo 44 años y viví cuando Cavallo volvió con la Alianza, que dijo, bueno, que hay que hacer ciertas cosas, que bueno, hay que cerrar los ojos porque después al país le va a ir bárbaro. Cuando te prometen hacer cosas que vos no ves el resultado ni inmediato ni inmediato, pero te prometen algo que tiene más que ver, diría yo, con la tierra prometida, digamos, la vida después de la muerte. Pero mientras tanto hay que tomar determinaciones que en este caso, como en el caso de los fondos buitres, y lo quiero decir con todas las letras, nosotros siempre dijimos que había que arreglar los problemas de deuda. Probablemente el presidente de toda la historia argentina que más problemas de deuda haya arreglado haya sido Néstor Kirchner, que se encontró con el default este 2001, que fue una catástrofe como no había memoria en los anales de nuestra historia. Pero bueno, fue arreglándolo, pero también con determinados parámetros. Con determinados parámetros. No se puede entregar cualquier cosa para arreglar esos problemas que nos dejó el default 2001. Si para arreglar el default 2001 vamos a tomar tanta deuda que después no la podemos pagar, nos pueden prometer la eternidad, pero la verdad es que nos vamos a encontrar con muy grandes dificultades en el corto plazo. Por eso yo creo que sí, que hay que solucionar todas las cuestiones que nos dejó de herencia el neoliberalismo, si queremos desarrollar el país, pero no lo podemos hacer de cualquier modo, de cualquier manera y a cualquier costo. Y acá estamos en la discusión de los fondos buitres que a mí me tocó protagonizar. La verdad que hoy básicamente la pregunta contiene la respuesta. No conocemos qué están arreglando. Pero si es lo poco que vemos, que es tomar 20.000 millones de dólares de deuda para entregárselo a los fondos buitres, entiendan que los fondos buitres es un pedacito de todo ese gran default de 2001. Son el 4%, más o menos. El 93% que está solucionado se arregló con 30.000 millones de dólares de emisión de títulos. Ahora para el 4% quieren emitir 20.000, 15.000 millones. Hay algo que no le cierra a nadie. Es una desproporción muy grande. Y esto es producto de quienes son los fondos buitres. Piden demasiado con el respaldo de un juez. ¿Qué es lo que dijimos nosotros cuando surge? Porque esto surge en 2011, no mucho antes. Primero querían embargar la fragata. Dijeron, tienen la fragata, ¿cómo puede ser? Paguen cualquier cosa para que devuelvan la fragata. No se pagó cualquier cosa. Y la fragata está acá. Entonces no es cierto, y creo que esto es algo que está generando un poco la propaganda del gobierno de Macri, que no era la parte de la campaña. En la campaña nos decía, hay una crisis económica tremenda. Y hay que tomar medidas urgentes y dolorosas, como devaluar 60%, un tarifazo. No lo decía en la campaña. ¿Por qué? Porque no había esa crisis. Si no, no hubiera ido tanta gente a la plaza a despedir a Cristina. Hubieran ido a tocar las cacerolas en la puerta de los bancos. Hubieran ido los jubilados a pararse en el Congreso a pedir que le paguen su jubilación. Cobraban toda la jubilación. Había 3 millones de nuevos jubilados. Es decir, no teníamos esa crisis. A mí me hace acordar a esas películas de Hollywood que arman una crisis para después llevarte a una guerra. Entonces, ¿se acuerdan cuando invadieron Irak diciendo que había armas químicas que nunca encontraron? Bueno, y está bien. Y después hay una invasión, muere un montón de gente. ¿Y quién paga los costos de eso? Esto está armado, doctor, para usted. Porque obviamente le están exigiendo a Macri que en el próximo mensaje ante el Congreso hable de la pesada herencia de la terrible deuda, déficit que heredó de la anterior gestión. No sé si está armado, no me animo a decir. Yo sé que sea algo que es mucho más, me parece, determinante. Es mentira. Es mentira, lisa y llanamente. Yo no voy a venir a defender acá que Argentina no tiene hoy, el año pasado, el anterior, el anterior del anterior y podemos ir para atrás, dificultades, problemas. Tampoco voy a venir a defender que nuestras soluciones a esos problemas hayan sido las mejores. Ni siquiera que hayan sido absolutamente efectivas, que no hayamos dejado. Pero sí puedo hablar de cosas que a mí me enorgullecen mucho y que humildemente hemos hecho, porque yo lo he visto. Cuando surgía alguna dificultad, por ejemplo internacional o interna, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo primero que pensaba era lo más necesitado. En los que esas dificultades los iban a golpear con más rigor. Y ahí estaba el gobierno, porque a mí me tocó ser uno de esos funcionarios que se acercaba donde se tenía que acercar, porque cerraba una sola empresa. Hoy vemos ya que hay despidos en el sector privado y el gobierno dice, es culpa del anterior. Yo lo que quiero decir es, podemos discutir que no había ese déficit, porque no había ese déficit, que no había problemas de reservas, que no hay que pagarle arrodillado a los fondos buitres, todo eso lo podemos discutir. Ahora, lo que no podemos hacer es que cuando hay un problema y hay un gobierno, se desentiende y le eche la culpa a otro. Porque eso no es forma de gobernar. Entonces que sigan diciendo en los diarios que eso es un problema. Ahora, el trabajador que han dejado en la calle, le va a pedir al gobierno que lo resuelva, porque es su responsabilidad. Como fue la mía y nunca me escapé de esa responsabilidad, como fue de todos los funcionarios y como fue de Cristina. Entonces, yo creo que hay cosas que hay que dejar caminar también al gobierno, porque es cierto que acaban de asumir, pero hay algunas tormentas que las están provocando ellos. Doctor, por ejemplo... Digo, hay un caso, por ejemplo. Ellos, y como vienen acompañados de alguna prensa que fue muy opositora, y no tengo que decir prensa, conglomerado, grandes, conglomerado, mediático, monopolio mediático, todos saben que Clarín estaba en contra de Cristina y está a favor de Macri. Todos saben que la nación, si algo quería, era que perdiera el frente para la victoria, también Scioli y que ganara Macri. Bueno, pasó, ocurrió, y ahora son oficialistas. Con un oficialismo que nosotros... Yo leía a París Quina 12 cuando era ministro de Economía, por ejemplo, y otro diario, y veía notas críticas al gobierno. No estaban de acuerdo con montones de cosas que tenían que ver con las estadísticas, con las mineras. Había crítica. Bueno, hoy no hay crítica al gobierno de Macri en determinados medios, que son medios ultraoficialistas. Pero por más que esconden las cuestiones que pasan, yo creo que hay puntos donde la gente va a ver que Macri revisaba una entrevista el otro día que le hizo en... no sé si no fue octubre, por ahí. Era, ¿cómo se llama? ¿Tedit? La bendita TV, claro. Le preguntaba a Macri, pero algunos dicen que el dólar se va a ir a 15 y que entonces el aceite no se va a poder comprar, una cosa así. Y le dice, ¿es verdad? No, es mentira. El dólar no se va a ir a 15. Es mentira, es mentira, es mentira. Bueno, toma presencia de un mentiroso. Porque él tiene el gobierno. Y después pradgué diciendo, no, el dólar a 16 es un desastre. Y bueno, ¿qué puedo decir? Hoy tenemos que el dólar... En realidad no mintió Macri, no está a 15, está casi a 16. Pero claro, también dijeron que el dólar lo iba a manejar el mercado. Ya tuvo que intervenir el central. Bueno, pero entonces tampoco pueden sostener que el dólar... Porque el mercado, ¿quién es en Argentina? Mira, pregunto a ustedes que están acá si me permiten invertir los roles. ¿Alguno de ustedes es un gran comprador de dólar que puede mover la cotización del Banco Central? No son ustedes. No somos nosotros. ¿Quién tiene la culpa de la inflación? Porque mi inflación es la leche a 17 pesos. No, ¿cuánto está ahora? Dos pesos y pico. Me pagarán acá el litro de leche. Bueno, en esa diferencia aparece la inflación. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, lo que se vio en 2014 y en 2015. Voy a decir, ¿qué decía Patricia Bullrich que había pasado con la inflación en la Argentina con el índice Congreso? Que en 2015, voy a tomar hasta que estuve yo, si me permite, hasta primeros días de diciembre, la inflación en 2014 había sido 33%, según ella. Para mí era mentira, pero no importa. Y en 2015, 20%. 13 puntos menos de inflación. ¿Qué hicimos para que pasara eso? Un éxito tremendo, porque este gobierno está diciendo, el de Macri, que va a bajar la inflación en los próximos 70 años. Pero nosotros, ¿qué hicimos? La bajamos 13 puntos, según Patricia Bullrich, según Patricia Bullrich, tomando medidas como fue Precios Cuidados, los controles en los supermercados, el trabajo con los proveedores, con los productores, con la cadena comercial, con la cadena logística, y conseguimos que los precios se desaceleraran. Yo me decía que estaban dando, y estaban dando entre un 1,5%. En Melconian, por ejemplo, el funcionario del gobierno, creo que en el mes de septiembre, octubre, dio 0,9% mensual de inflación. Y no hay nadie hoy que diga menos de 3,5% o 4%. ¿Qué tengo que ver yo con eso? ¿Qué tengo que ver yo con eso? Sí, tengo mucho que ver. Todos los programas que habíamos hecho para impedir que los movimientos en los costos fueran a los precios, y sobre eso, el por si acaso, el por las dudas, pero eso tiene que ver mucho con el dólar. Si vos devalúas 60%, los productores de Belville, si le preguntan, compran muchos insumos que están en dólares. Entonces, sus insumos han crecido. En el caso del productor agropecuario, esos insumos que crecieron y se mueven con el dólar son algunos, pero en el caso del productor industrial son muchos más, y en el caso del importador son todos, porque compra afuera y vende adentro. Entonces, si el dólar aumenta a 60%, un importador, ¿cuánto aumenta los precios? ¿Mínimo? 60%. No hay forma de verlo. Entonces, han hecho una devaluación que tiene un efecto muy claro en los precios, la han hecho en diciembre, y se va viendo con el paso del tiempo, porque todavía hay stock, la renovación va poco, pero eso se va a ir yendo en los importadores plenamente a los precios. No me cabe duda, no tengo la ola de cristal, pero un tipo que compraba algo que salía 10 dólares, entonces lo pagaba al dólar oficial, porque todos los importadores de Argentina compraban al dólar oficial, cuando el dólar oficial aumenta un 60%, el precio va a aumentar un 60%. Después hay diferentes actividades. ¿No era necesario este sinceramiento? ¿Cómo le llaman? No, sinceramiento es de ellos, ellos querían hacer esto, ¿saben cuándo lo querían hacer? La primera vez que lo escuché, en 2003, querían devaluar, seguir devaluando mucho más. Después lo escuché en 2004, que había que devaluar, ajustar el presupuesto. Después en 2005, después en 2006, después en 2007, después vino la crisis internacional y dijeron, ven, ahora hay crisis, ¿qué hay que hacer? Hay que devaluar, ajustar el presupuesto, subir las tarifas. ¿Más qué sinceramiento? El sinceramiento es de ellos, que ahora que son gobiernos sinceros, que lo que querían hacer, lo hacen. Y es muy sincero, donde no se sinceraron es en la campaña electoral, que dijeron que no lo iban a hacer. Por eso yo lo llamaría sinceramiento. El señor Macri, que vino con la revolución de la alegría, vino con la bala de goma. ¿No se devaluó el peso durante la gestión del kirchnerismo? Claro, por supuesto, pero nunca 60% y nunca dejarlo librado al azar de mercado.